¡Suscríbete! Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Sé que a veces he perdido el rumbo Que el miedo se hace más profundo Cuarenta años sin llegar a algún lugar Sé que aunque yo me haya perdido Tú me vuelves a encontrar Libérame En mi viaje, en mi camino Abre el mar Que mi pan por el desierto sea el maná Que es tu cuerpo Y si te tengo nada más Me faltará Libérame Y que encuentre siempre en ti mi vocación Mandamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas De este plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia Ven Seamos parte de esta alianza Dejar en ti Dejar en él nuestra confianza Y que la fe pueda cambiar tu realidad No 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 nos toca caminar atados Fui creado Para amar Libérame En mi viaje, en mi camino Abre el mar Que mi pan por el desierto sea el maná Que es tu cuerpo Que es tu cuerpo Y si te tengo nada más Me faltará Libérame Y que encuentre siempre en ti Mi vocación Andamientos que nos dan la salvación Que rompen cadenas De ese plan que tú escribiste Que conduce a tu presencia A tu presencia Y que fuente a tu eres Y que queda Muchamentos que nos dan la salvación Y que es tu pero Que rompiste Encuentro 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 Y que es tu Y que es tu Y que la salvación Todo 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 And bullied Y Y Gracias por ver el video.